¡Suscríbete al canal! Yo creo que nos mantuvimos consistentes, enfocó mucho la defensa, yo creo que ahí fue el punto clave, donde al final pudimos defender y sacar el partido, gracias a la defensa que nos señaló durante todo el juego en la tabla. Juega como refuerzo aquí en el Varias, en el Distrital, había jugado ya también en el Distrital en años anteriores, pero a este nivel que siente la fanaticada del Varias, especialmente Villaconsuelo, respaldándote, ¿te motiva aún más seguir jugando aquí? Sí, sí, tú sabes que como jugador, tener mucha fanaticada, eso te motiva, te hace sacar fuerza de abajo cuando no la hay, en los momentos determinantes, yo creo que eso es muy importante, siempre se dice que la fanaticada es el sexto hombre en la cancha. Giancarlo, ¿cómo se van a parar ustedes para el tercer partido? Ya que el primero lo ganaron viniendo desde atrás y este segundo lo ganaron por poco y lo ganaron bien apretado, ¿qué ustedes van a hacer para el tercer partido? ¿en qué se van a enfocar? Bueno, seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando la defensa, lo más importante, yo creo que el equipo tiene bastante ofensiva, yo creo que si apretamos bien el defensa no tendremos problemas para sacar los partidos. Finalmente, un mensaje que quiero dejar a la fanaticada del Varias. No, que sigan apoyando al equipo, esto apenas comienza, yo creo que esto es como una transmisión, cada engranaje irá cada partido más suelto, yo creo que deberían apoyarnos para seguir más adelante con más fuerza. Muchas gracias Giancarlo Acosta. Bien, ahí tuvieron la palabra Giancarlo Acosta para Pío Deportes. ¡Gracias!